Se realiza un acto en la gobernación de Santiago sobre la agenda temática y sensibilización sobre el rol de los comités de prevención, mitigación y respuesta de la gestión de riesgos y desastres en la República Dominicana, donde está encabezado por la gobernadora Rosa Santos y el director regional de la Defensa Civil, Francisco Arias. Además, Santos reconoció los logros en la alcaldía de Villa González, dirigida por César Álvarez. El trabajo, los métodos que debemos seguir para ser o continuar siendo eficiente en las diferentes amenazas y desastres que por razones ajenas de nuestra voluntad se producen en nuestro territorio. Y me alegro muchísimo de que hoy aquí esté César Álvarez, que ha sido un alcalde dedicado a formar todos los organismos necesarios en su municipio, a aplicar las normas, porque él puede ser un elemento importante en la promoción y la aplicación de esta esta temática a través de todos los municipios. El esfuerzo de nosotros no ha sido tratar de que la alcaldía en cada uno de sus territorios sea tan autosuficiente, que formen su equipo, que lo entreguen y que no dependan de Santiago como municipio cabecera, sino que ya Santiago sea la última opción de apoyo para ellos. Además, el representante del proyecto para los comités asentuó que el objetivo de la agenda es el fortalecimiento de la gestión de riesgo como tal. Que recoge una enfermedad de los acontecimientos más importantes que han impactado el país en los últimos 100 años. En esta agenda van a encontrar fragmentos de la ley 147-2002, que nos va a permitir a nosotros poder particular durante 12 años y poder como institución tener las informaciones precisas. Esta técnica será una herramienta para quienes tenemos el compromiso de dar la mejor respuesta, decidimos con eso, de manera que lo que se trata hoy es de fortalecer la gestión integral de riesgo. Agradecer la presencia de la señora Yané Baté, quien es la productora, la directora del proyecto que está acompañando a ustedes financieramente. Darles la gracia y con esta palabra decirles que hoy me he policiado un cambio exportado, fortalecer la gente de riesgo con cada uno de los instrumentos que he estado poniendo en las manos de ustedes. La vez pasada dejando en mano a la población un perfil que recuega a los cumples amenazas de toda la pandemia. Gracias.